Una nueva entrega del Colombo Pinatur, esta gira de capacitación por el estado de Georgia, estado en el que se produce el 40% del maní que produce Estados Unidos y entre las instituciones que el contingente visitó se encontraba el Parque de Investigación y Riego de Georgia y también las instalaciones de la fábrica que Colombo tiene en Norteamérica. Una nueva entrega del Colombo Pinatur en este último bloque. Otra de las estaciones del Colombo Pinatur fue el Parque de Investigación y Riego Stripling en Georgia. En este instituto se investigan las nuevas tecnologías relacionadas con el riego y la agricultura de precisión. Cuenta con un equipo de ingenieros encargados de realizar ensayos a campo y analizar toda la información necesaria para mejorar la producción de los diferentes cultivos de la región. En el lugar, el contingente fue recibido por el ingeniero agrónomo Andy Shirley, quien trabaja en el área de extensión rural. Él básicamente su bachilleros es ingeniero agrónomo, hizo su especialidad en enfermedades y trabaja de todo, como todos los agrónomos en la Argentina que hacen extensión. Básicamente trabaja para los productores, chequeando mucho a campo. Ellos tienen el apoyo como extensionista de una unidad central de investigación, que es la que les va proveyendo, igual que en Argentina, la información de lo que va viniendo para los próximos años. Lo decía en la pregunta anterior, un poco los cultivares, enfermedades que van apareciendo y, bueno, todo lo que concierne a lo que es un poco el anticipo de lo que va a ser la futura campaña. En este condado es el mayor número de acres sembrados y irrigados. Alrededor del 90% de los productores usan riego, así que la estabilidad de producción que ellos tienen es importante. El número de acres cambia cada año. Alrededor de 25.000 hectáreas de maní y de algodón y el doble aproximadamente en maíz. ¿Tiene un problema que para nosotros todavía no tenemos que es nematodos? Los principales son enfermedades de foliares, de hoja y en tercer lugar tienen insectos, complejos hongos de suelo, nematodos, que lo decía recién también y, bueno, varias enfermedades que afectan la raíz. Ellos encuentran que en irrigación hay más enfermedades. Ellos tienen que pulverizar dos, dos veces y media más en la irrigada. De todos modos eso compensa los costos. Es muy parecido en los tres cultivos, el costo de irrigación. En el caso del maní, tres o cuatro dólares por acre y en el caso de algodón muy parecido también. La siguiente parada nos traslada hasta la ciudad de Adel, al sur de Georgia, en donde Industrias Colombo tiene su edificio. Leandro Santos es el presidente de Colombo Norteamérica y Todo Agro TV estuvo conversando con él acerca de este gran desafío que implicó haber desembarcado en los Estados Unidos y los objetivos en el mediano y largo plazo. Yo llegamos aquí en 2006, al inicio, a gente trouxe Advance, marca de cuatro linhas, En el comienzo fue para adecuar el producto al mercado. Sofrimos un poco en el comienzo, para padronizar el producto al mercado. En el inicio fue en Oscila, Oscila de Georgia. ¿Y ahora? Ahora estamos en Adel, Adel de Georgia. ¿Qué es lo que se hace en Adel, en ese galpón en Adel? ¿Qué se hace? Lá a gente monta, monta, tiene un buen tratamiento de peces. Hoy estamos con 10 funcionarios, trabajando, 10 funcionarios americanos. ¿Todas las partes las traen de Brasil y las ensamblan en Norteamérica o algo se hace aquí? No, la gran parte viene del Brasil, en torno de 70% viene del Brasil. El resto es comprado aquí, como transmisión, la parte hidráulica, pneu. ¿Por qué la decisión de Colombo de venir a Norteamérica? Porque, como se dice, es el país número uno. Es un gran mercado y es una referencia mundial. Estamos aquí en este mercado. Sí, un gran desafío y están creciendo a los pocos. En cada año creciendo más, creciendo más. ¿Qué cantidad de equipos tienen hasta ahora vendidos? Temos en torno de 300 máquinas. Temos máquinas en el estado de Georgia, Alabama, Florida, Mississippi, Caolínia do Sul, Caolínia do Norte, Arkansas. Y ahora estamos entrando en el Texas. Sí, una máquina que tiene menos manutención, un rendimiento mayor. El cilindro axial, diferente del convencional que hay hoy en el mercado.